Tu traición Te vas a mirar Solo enganzar No hacer caso A la promesa De un rey Hoy solo quiero Saciarme de tu encanto Y obligarme A mi cariño Sin amor De tu hija No me quisiste Fuiste malo y no lo niegue No me quisiste Fuiste malo y no lo niegue No me quisiste Fuiste malo y no lo niegue No me quisiste Fuiste malo y no lo niegue Ahora que es bueno Quiero ser otro maravillito Si me llené el sol Tengo miedo Por allá Te quise tanto De verdad De mis sueños Pero no me hiciste Tan despiado Por ahí Si eres bien En tu cielo En el castillo De verte en barajón De la mejor De mis amigos Si eres bien Sentenciándome el castillo De verte en barajón De mi mejor De mis amigos Ahora que es bueno Quiero ser nuestro maravillito Y me asombró Y me asombró De verte en barajón De huerto De mejor de mis amigos Te vaciaste Sentenciéndome el castillo De verte en barajón De lo mejor De mis amigos ¿Qué más?